Los 6 mejores tipos de arena de sílice para tu jardín. He comprado recientemente el Arquivet Arena para gato sílica cristal y estoy muy contento con el producto. La capacidad de 7.6 litros es perfecta para mi gato, y la arena se siente muy suave al tacto. Me gusta que esté hecha de cristales de sílice, lo que significa que absorbe el olor, y la humedad mejor que la arena tradicional. Esto significa que no hay malos olores en mi hogar, y que el lugar donde mi gato hace sus necesidades está siempre limpio y seco. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a otros dueños de gatos. He comprado recientemente la arena gato sílica cristal de Arquivet. Estoy muy contento con mi compra. La arena es de excelente calidad y su capacidad de absorción es increíble. El aroma a lavanda es muy agradable, y ayuda a eliminar los olores y bacterias. Además, es muy fácil de limpiar y no se desparrama por toda la casa. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a todos los dueños de gatos. He estado usando Arquivet Arena Gato Sílica Cristal para mi gato durante los últimos meses y me ha encantado. Esta arena para gatos es de excelente calidad y su capacidad de absorción es increíble. Me ha ayudado a mantener la limpieza y la higiene en mi hogar. Además, la arena es muy suave para las patas de mi gato y no se pega a sus patitas. Estoy muy contento con esta arena, y la recomiendo ampliamente a todos los dueños de gatos. He comprado recientemente la arena de sílice para gatos Riga Rigalit Fine. Estoy muy contento con la calidad del producto. La arena es muy fina y suave, y los gatos lo disfrutan mucho. No hay polvo ni olores desagradables. Además, es muy fácil de limpiar. La arena se mantiene seca y no se pega a la alfombra ni al suelo. Estoy muy satisfecho con la compra, y se la recomendaría a cualquiera que tenga gatos. He comprado recientemente el producto Flonatur Arena de Silice para césped artificial, saco 25 kilos, arena de gatos, pavimentos decorativos, deportivos, pistas de padel, fútbol. Granulometría 0,10,8 para mis proyectos de bricolaje. Estoy muy contento con el producto, ya que su calidad es excelente. La arena es muy fina, por lo que es perfecta para los trabajos de pavimentación y construcción. Además, es muy resistente y duradera, por lo que es ideal para uso en exteriores. El precio es muy razonable, por lo que recomiendo este producto a todos aquellos que busquen material de construcción de calidad. He estado usando el producto Trixie Silice Simple Enclean para gatos para mi gato durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. La arena es muy eficaz para absorber los olores y mantener el lugar limpio, y es muy fácil de limpiar. El material es suave y no irrita las patas de mi gato. Estoy muy impresionado con la calidad del producto, y lo recomendaría a cualquiera que tenga un gato. Estoy muy contento con mi compra y seguiré comprando Trixie para mi gato. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.